Mi cosa favorita del mundo Esto se viene bueno Yo soy para recibir lo que siento por ti Todo lo que yo no te puedo decir Me encanta tu mirar, tu manera de planchar Meditar, depilar y yo me vuelvo a enamorar Tarjeta Voy a conquistar y con esta Tarjeta Es humilde y modesta Tarjeta Yo sé que mis zapatos A ver están Con esta tarjeta te conquistaré Me gusta cuando comes, tus sueñas cuando creces Me gusta cuando juegas cartas con tus peces Yo te conozco bien, mejor que ninguno Tostadas con tomate y chocolate al desayuno Tarjeta Te conquistaré con esta Tarjeta Es humilde y modesta Tarjeta Yo sé que nunca usas Chaqueta Con esta tarjeta te conquistaré Yo sé que esta noche has sentido algo muy especial Y yo sé que no es el olor a pata de tu vecino de al lado No, porque ese es otro tema Y yo quiero hablarte de algo distinto Algo que parece que no voy a alcanzar a decirte Porque esta noche hablada se va a acabar Tarjeta Te conquistaré con esta Tarjeta Es humilde y modesta Tarjeta Y en la playa jugaremos a las Paletas Y los tiburones tienen una Paleta Y en los cumpleaños trocan una Coreta Y en tu próximo viaje no olvides tu Maleta Cuando compres Me exige tu Oleta Me gustaría Eh Cocinar Galletas Asunto de la Contritu Cruzar la playa Pasar la muralla Ver campo Playa Cielo Azul Y yo te voy a instigar La ayuda Está de más Si ¿Verdad? Hola .